Tu cabello estará libre de canas utilizando este tinte 100% natural con ingredientes fáciles de conseguir o que ya tienes en casa. Además de cubrir 100% tus canas también ayudará a que tu cabello esté hidratado, suave, hermoso y sobre todo que crezca muy saludable. Así que acompáñame rápidamente para que aprendas el modo correcto de preparación y cómo lo debes aplicar en el cabello. Sigue conmigo. Este tinte natural pinta las canas, evita la caída y activa el crecimiento. Empecemos rápidamente con la preparación. Vamos a necesitar una taza de agua la cual vamos a añadir en una ollita. Vamos a añadir dos cucharadas de clavos de olor. Dos cucharaditas de clavos de olor. Esta es capaz de ayudar a ocultar las canas de forma natural. Es ideal para aquellas personas que ya no pueden exponer el cabello a los tintes con amoníaco. También ayuda a engrosar el cabello y lo hace crecer saludablemente. Vamos a añadir nuestros clavos de olor a nuestro vaso de agua. Ya incorporados los clavos de olor, vamos a proceder a encender el fuego. Ahora, después de añadir los clavos de olor, debemos añadir unas astillitas de canela entera. Esta ayuda a teñir el cabello naturalmente. Tapa las canas sin utilizar químicos. Esta especie ayuda a darle una bella tonalidad al cabello, brindándole un mejor tono a las canas. Mezclamos muy bien hasta que se incorporen nuestros dos ingredientes y esperamos a que empiece a echar el borde. Bueno, como pueden observar, miren que todavía no he empezado a echar el borde, nuestra mezcla y ya se empieza a pigmentar el agua. Mientras hierve nuestros ingredientes, cuéntame de qué país o de qué ciudad me estás viendo para enviarte unos saluditos en mi próximo video. Recuerda, por favor, activar la campanita de notificaciones, comentar, suscribirte y compartir con todas tus amistades. Los saludos del día de hoy son para María Osorno, para Lucía Hurtado y para Mari Moreno. Muchísimas gracias por ver mis videos y compartirlos. Bueno, aquí les sigo mostrando, ya va a empezar a echar el borde, nuestros ingredientes. En este momento, cuando ella ya va a empezar a echar ebullición, vamos a añadir también una cucharada grande de café. Yo estoy utilizando café molido. Si ustedes gustan, también pueden utilizar café instantáneo. La cafeína que contiene el café contiene múltiples beneficios para el cabello, como lo es oscurecerlo. También ayuda a intensificar su color natural, reduce las canas, haciendo que luzca con vida nuevamente. Además, desintoxica el cuero cabelludo, reduce la caída capilar, previene afecciones del cuero cabelludo y restaura el cabello. Definitivamente, tiña el pelo. Bueno, entonces vamos a mezclar. Vamos a dejar que haga ebullición solamente por un minutico y procedemos a apagar el fuego, ¿vale? Bueno, ya ha pasado el minuto, procedí a apagar el fuego y con nuestra mezcla caliente, la vamos a colar para que nos quede limpia, muy limpia. Bueno, aquí les muestro, miren, listo. Estando nuestro tinte caliente, vamos a incorporarle dos cucharadas de maicena, ¿vale? Dos cucharadas de maicena, esta sella, da vida al cabello. La vamos a incorporar y la vamos a mezclar muy bien con nuestros otros ingredientes. Y debemos luego volver a poner al fuego. Vamos a mezclar. Hasta que la maicena se desintegre, por eso el agua debe estar bien caliente. Después de que nuestra mezcla esté bien, bien mezclada, vamos a incorporar nuevamente en la ollita. La vamos a dejar al fuego por unos cuantos minuticos hasta que ella obtenga una consistencia cremosa, bien cremosita. Aquí ya la estoy adicionando a la otra ollita. Bueno, y empezamos a revolver constantemente hasta que obtenga la consistencia deseada. Debemos estar muy, muy pendientes porque en par de segunditos ya queda este tinte bien cremoso. El fuego debe estar bajo, ¿sí? No vayan a colocar fuego alto porque se les puede quemar. Entonces debe estar fuego bajo y revolviendo constantemente. Bueno, aquí les muestro. Ya está la consistencia deseada. El tinte está muy cremoso. Lo dejamos reposar por unos segunditos y luego vamos a añadir a este recipiente de cristal. Miren cómo está la consistencia. Súper. Hermosísimo. Este tinte 100% natural para aplicar en el cabello. Tinte 100% natural para aplicar en el cabello y cubrir tus canas. Verdaderamente el cabello queda hermosísimo. Aparte que este tinte natural va a cubrir tus canas con un color hermosísimo. También te ayudará a hidratarlo profundamente. Bueno. Miren cómo quedó nuestro tinte 100% natural. Hermosísimo. Súper bueno. Se lo recomiendo para que se lo apliquen en el cabello. Les voy a explicar el modo de aplicación. Es muy sencillo. Lo deben aplicar con el cabello limpio. Primero proceden a darse su cabello normal. Cuando esté limpio retiran un poco la humedad de agua y se van a aplicar este tinte natural en todo el cabello. Especialmente en las zonas donde ustedes consideren tienen más canas las cuales desean cubrir. Empapan su cabello totalmente. No se les olvide colocarse el gorrito. Lo dejan actuar por una hora y luego lo aclaran con solamente agua. Entre más constantes sean con la aplicación de este tinte natural, más rápido tendrán resultados óptimos. Espero les haya encantado la preparación de este tinte natural. Me califiquen del 1 al 10 y lo pongan en práctica. Chao, chao.